Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro. Medellín es desde hoy y hasta el próximo viernes sede del foro de alcaldes en la Cumbre Mundial de Ciudades, donde asistirán mandatarios de 72 países de los cinco continentes. El tema central de este foro es ciudades habitables y sostenibles, construyendo confianza para nuestra gente. Dos grandes días para la ciudad, Mónica. ¿Qué tal, Marcela? Buenas noches. Un saludo a todos los televidentes de Telemedellín. Hoy Punto de Giro se emite desde Plaza Mayor, el lugar que hasta el viernes va a concentrar toda la agenda de este foro de alcaldes de la Cumbre Mundial de Ciudades. ¿Pero por qué Medellín recibe tan significativo evento? ¿Por qué está en nuestra ciudad y es primera vez en América Latina y elige a Medellín? Pues porque en el año 2016 la ciudad en el marco de esa Cumbre Mundial de Ciudades fue galardonada con el premio Lee Kuan Yew. Ese premio se le da a aquellas ciudades que han hecho un trabajo, Marcela, significativo y han avanzado en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad ambiental, con desarrollo, con urbanismo, muy especialmente con urbanismo ambiental. Así se recibe entonces ese galardón. A lo largo del programa vamos a tener varios invitados, pero para esta primera parte contamos con la subsecretaria de Turismo, Sandra Giraldo, subsecretaria. Muchísimas gracias por sacar este espacio para conversar con nosotros. Y es importante reconocer que Medellín está ya todos los días teniendo eventos internacionales. Cada mes tenemos un evento diferente, pero este evento específicamente tiene una importancia muy trascendental para la ciudad y es la primera vez que se hace en Latinoamérica o en América y la ciudad elegida fue Medellín. Así es, muy buenas noches, gracias por esta invitación. Así como ambas lo han resaltado, este evento es de suprema importancia. No solamente porque es la primera vez que está en América Latina, sino porque reconoce el proceso de transformación de la ciudad a lo largo de las últimas décadas. Lo que reconoce el premio es que Medellín ha optimizado sus recursos y ha buscado maneras innovadoras de darle soluciones a problemáticas que tienen todas las ciudades en desarrollo y en crecimiento. Y lo hemos hecho de una manera que ha generado ejemplos para otras ciudades tan distintas como ciudades asiáticas. En este momento nosotros tenemos 80 dignatarios, alcaldes o representantes de ciudades, siendo Asia y África el 60% de nuestros invitados. Lo que denota esto es que las buenas prácticas de Medellín tienen un impacto y son un referente no solamente para nuestros vecinos nacionales o América Latina, sino que son un referente internacional. Subsecretaria, de esos 80 mandatarios del mundo que están aquí, en lo que ustedes han podido conversar, aunque apenas estamos empezando el foro, pero ¿qué es lo que más les concentra la atención de Medellín? Es decir, esa principal o esa puntual inquietud que tienen de venir a conocer de Medellín y que pueda servir de ejercicio para ellos replicar. Claro. Dependiendo de los alcaldes hay diferentes tópicos de interés, pero digamos que hay unos que son transversales a todos. El tema de reverdecimiento ha sido de alta acogido interés por parte de los alcaldes. El sistema integrado de transporte, porque ellos ven a Medellín como ejemplo de cómo una ciudad con una topografía un poco compleja ha logrado cubrir varios de los sectores más alejados con transporte público óptimo, impactando así la calidad de vida. Urbanismo ambiental es sin duda una de estas cosas que se nos va a quedar después de estos tres días de foro y que vamos a seguir hablando a lo largo de las semanas por la importancia. ¿Qué es específicamente ese urbanismo ambiental del que se está hablando, subsecretario? El urbanismo ambiental, de acuerdo a los componentes que trata este premio y el Centro de Ciudades Habitables y Sostenibles de Singapur, denota ese proceso de urbanismo que llevan a cabo las ciudades sin perder la sostenibilidad. Es decir, ¿cómo puedo crecer, cómo puedo satisfacer las necesidades de mi población sin perder de vista que tengo que seguir siendo una ciudad sostenible, verde y viable a largo plazo? Y eso es lo que está haciendo Medellín en estos momentos y eso es lo que queremos que al final de esta cumbre los alcaldes se lleven. ¿Cómo ha sido nuestro proceso de apropiación, por ejemplo, de espacios públicos, como es la renovación del centro, para que el peatón lo pueda transitar? ¿Cómo ha sido, por ejemplo, la integración de nuestro sistema de transporte? Vamos a estar en el tranvía, vamos a ir hasta la sierra, vamos a caminar el centro, el tema de la Comuna 13, las escaleras eléctricas, para que ellos puedan sentir, no solamente el tema de urbanismo, sino nuestra cultura. Porque si algo está por fuera, digamos que los conceptos técnicos que nos avalaron como ganadores y que a todos los alcaldes y a todos los líderes que nos visitan siempre lo traen a colación, es la importancia de ese calor humano, de esa alegría, de ese respeto que ven por parte de todos los ciudadanos de la ciudad y de las personas que están acá habitando y que los han recibido con tanto amor y están tan felices de que estén acá en Medellín. Y de movilidad sostenible, nada más ayer recibíamos la buena noticia de los 64 buses eléctricos que ya están en camino, que ya llevan cuatro días recorriendo y que pronto estarán en la ciudad para seguir integrando toda esa movilidad sostenible. Vale, usted hablaba, subsecretaria, de cómo la administración viene avanzando en todo lo que tiene que ver con urbanismo ambiental y cómo la administración ha desarrollado grandes programas, corredores verdes y los que usted mencionaba, pero el ciudadano, ¿qué pasa con el habitante de pie y cómo se ha ido vinculando y cambiando también un poco la conciencia de unirse a esa iniciativa? Claro que sí. Yo les traigo un ejemplo. Antes de ser nombrada subsecretaria, que fue recientemente, hace 15 días más o menos, yo era directora técnica para el poblado y en el poblado siempre nos preguntaban cómo vamos a fortalecer las redes camineras para que se vuelva un sector mucho más transitable. Y decidimos desarrollar un proyecto en marco o con la colaboración y la guía de la Secretaría de Infraestructura, que fue todos los andenes de la transversal superior e inferior, que es la red caminera. La red caminera suma casi 10 kilómetros y fue un proyecto entre públicos y privados. Nosotros como administración apoyamos 7 kilómetros y los privados por obligaciones urbanísticas el otro tanto. Y el cambio, o sea, las transversales siempre han sido transitadas, pero ahora uno no solamente ve las mismas personas que salían a trotar, sino que ves familias, ves niños, ves más mascotas, andenes más seguros, con las inclinaciones adecuadas para las personas que tienen algún tipo de necesidad especial o restricción, la señal ética. Y eso lo que representa básicamente es que si nosotros le damos a los ciudadanos las herramientas, ellos las van a apropiar porque todos buscamos un fin común o un fin último y es la sostenibilidad. Que seguramente muchos países de los 70, yo iba diciendo al principio que 72, pero son 80, me iba quedando cortica. Muchos de estos países lo tienen, pero otros no y lo pueden implementar. Subsecretaria, después de estos días, además de todas estas cosas, ¿qué le queda a Medellín en materia de turismo? Es que no solo están los mandatarios, sino sus delegaciones, la gente que viene con ellos, todo lo que hay alrededor, la prensa internacional. Ahora veíamos aquí en Plaza Mayor los periodistas de todas partes. Claro que sí, el mensaje es muy importante y es, no solamente están los alcaldes, tenemos además un componente muy importante de periodistas extranjeros que vienen a cubrir esa transformación, ese mensaje que queremos llevar. Y tenemos ruedas de negocios con inversionistas que acompañan las delegaciones. Solamente la delegación de Seúl son casi 70 personas. Entonces, ellos de hecho han llegado algunos días antes y algunos se quedan hasta el domingo o el lunes, porque tienen citas con entidades públicas y privadas, donde lo que van a buscar es oportunidades de vincularse y articularse para traer proyectos a la ciudad y aprender de nosotros. El componente del foro, ya incluso ahorita también lo vamos a ir conversando con los otros invitados que nos acompañan en el set, pero le quiero preguntar por un evento puntual, el Simposio de Jóvenes Líderes. ¿De qué se trata este espacio? Claro que sí, el Simposio de Jóvenes Líderes es un apéndice del World City Summit Majors Forum. Es decir, es una marca propia bajo esa sombrilla grande de la cumbre de alcaldes y lo que busca es comenzar a vincular a los líderes menores de 42 años en todos los continentes que se destacan en unos temas puntuales. No solamente tiene que ser el tema empresarial, urbanismo, innovación social, proyectos de impacto en el agua, en el medio ambiente. Entonces ellos hacen una selección muy cuidadosa de estos jóvenes y los invitan a unirse a esa red de jóvenes líderes y cada vez que se sesiona en el marco de la cumbre mundial de ciudades hay un espacio especial para jóvenes líderes. Alcaldes que se estén esperando de gran nombre, que ustedes tengan expectativa, que sepan que ya llegaron porque imagínense cuántas ciudades vienen. Yakarta ya llegó, nos llega esta noche Seúl que se le retrasó el vuelo. Nosotros tenemos Doha, tenemos Pittsburgh, South Miami, Fort Lauderdale, Panama, tenemos muchas ciudades de diferentes tipos. Nosotros usualmente, pues por nuestra ubicación, por la tradición geopolítica que tenemos y geostratégica, miramos siempre al norte y en este momento Medellín lo que está diciendo es miremos a Asia, qué está pasando en Asia, cómo nos perciben, cómo los percibimos nosotros y qué nos une, porque es mucho más lo que nos une que los que nos diferencian. Pues ahí nos contaban un poco y veíamos el panorama de lo que nos espera por estos días, Marcela, de Foro de Alcaldes. A la subsecretaria de Turismo, Sandra Giraldo, le agradecemos mucho por acompañarnos por estos minutos, sabemos que la gente es larga. La subsecretaria está hablando y los alcaldes ya empiezan a pasar por los alrededores de donde tenemos ubicado nuestro set en Telemedellín, aquí en el foro. Voy a ir a saludarlos. Por supuesto. Y nos los trae porque vamos a ir a una pausa y los vamos a tener, Mónica. En segunditos. Ya tenemos dos casi listos. Ya dos confirmados, así que hacemos una pausa muy corta en Punto de Giro y ya regresamos con algunos mandatarios que hacen parte de este foro. Estás viendo Punto de Giro. Y regresamos a Punto de Giro. Hoy estamos emitiendo desde Plaza Mayor y estamos en el foro de alcaldes en la Cumbre Mundial de Ciudades. Antes del corte les contábamos que íbamos a estar con algunos de los alcaldes que ya están o que llegaron incluso desde esta semana para asistir al foro. Y está con nosotros a esta hora Luciano Buligón. Él es el alcalde de Chapecó en Brasil, a quien queremos muchísimo. Alcalde, bienvenido. Gracias. Estoy muy feliz por estar acá en mi ciudad de Medellín. Yo soy paisa. Eso lo sabemos. Sí, sí. Y hincha de nacional. Eso también lo sabemos. Eso lo aplaudimos. Mira el verde que tiene Mónica. Sí, sí. Muy respeto. Pero es más ambiental que en temas futbolísticos. Es más ambiental, si no queremos problemas. Es muy feliz de poder estar de regreso a Medellín, una ciudad que nos acompañó en un momento de mayor tristeza nuestra, un momento de vulnerabilidad humana muy grande. Y recibimos acá mucho amor, mucha calidad, mucha solidaridad. Un abrazo de Medellín nos proporcionó con que pudéssemos estar hoy con Chapecóense en primera división. Chapecóense en primera división, una ciudad que crece, la ciudad que más crece en nuestra provincia de Santa Catarina, una ciudad que aprendió con amor vindo de Medellín y después se espalhou por el mundo, que necesitamos tener una administración humanizada, una administración voltada para la felicidad de las personas. Y por eso estoy muy contento de estar acá para debatir un tema muy importante que es la sustentabilidad. No hay en el mundo congresos que permitan que autoridades locales puedan hacer esto. Y no hay ningún otro lugar en el mundo que pueda hablar mejor en sustentabilidad que Medellín, Singapura. Son dos ciudades que inspiran el mundo. Chapecóense viene también con una propuesta de sustentabilidad de basura cero. Es un proyecto que en portugués llamamos de lixo cero. Tiene como meta una revolución ética. Desde el día que nacíamos hasta el día que morríamos, nos producimos pelo menos medio kilo de basura. ¿Y qué hacemos con esto? Chapecóense tiene una propuesta para presentar acá. Y vamos a saber de qué es esa propuesta más adelante. Claro, ya más adelante vamos a entrar a detallar esa propuesta de basura cero que es significativa para todo el entorno de lo que estamos desarrollando también en este foro. Y junto al alcalde de Chapecó también está con nosotros el vicealcalde de Cuenca, Ecuador, José Pablo Urbano. Bienvenido, gracias también por estar en Medellín en punto de giro. Aprovechamos y nos cuenta un poco de su ciudad también para que nos enamore. Gracias, buenas noches con todos. Luciano, Mónica, a Tele Medellín por esta oportunidad. Bueno, sí, Cuenca, Ecuador, una ciudad pequeña, 650 mil habitantes más o menos. Encantado de estar acá porque realmente nos motiva no sólo conocer la experiencia de una ciudad hermana como Medellín, Chapecó, Singapur. Bueno, realmente tenemos muchas cosas lindas que contarles de Cuenca. Estamos a punto de inaugurar un tranvía a semanas de hacerlo y realmente nos motiva tremendamente conocer cómo manejaron principalmente Medellín este tema. Es el primer tranvía en Ecuador. Y claro, para la ciudad de Cuenca es un tema muy novedoso, además que cruza por algo que es fundamental para el mundo. Cuenca está declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por su centro histórico y justamente el sistema tranviario cruza esta área histórica. Por eso es la llamada Atenas de Ecuador. Sí, además de Atenas de Ecuador por tema cultural. Cuenca siendo la tercera ciudad del país ha generado muchísima cultura. A Cuenca se le conoce además como la Atenas de Ecuador, como Santana de los Cuatro Ríos. La ciudad poblada, la ciudad urbana está cruzada por cuatro ríos y esa característica la hace muy especial. Desde luego la municipalidad se ha preocupado muchísimo durante años de recuperar estos cinturones verdes de ciudad, lo cual hace muy amigable, no sólo para el turista, para la propia ciudadanía. Sin embargo, conscientes de que esta característica también resulta ser peligrosa, si es que no logramos controlar el tema ambiental. De luego, el calentamiento global nos ha traído consecuencias. Como en todo el mundo se han polarizado los tiempos de sequía y los periodos de lluvia intensa. Y claro, Cuenca ya sufrió hace muchos años una inundación de la gran parte de la ciudad por uno de los ríos y estamos muy preocupados por eso. La empresa municipal, Etapa, la municipalidad tiene empresas públicas separadas del municipio como autónomas. Es una empresa modelo que ha generado además esto de que es conservación de todas las humedales, las áreas de páramo, la potabilización, la distribución y después la depuración de las aguas para volverlo al río. Es un sistema sumamente costoso, pero que nos diferencia creo que del Ecuador y no sé si del resto de Sudamérica, porque es un tratamiento integral. Entonces, claro, siendo una ciudad pujante, que está creciendo a un ritmo muy acelerado, nos preocupa saber cómo vamos a manejar no solo el tema de movilidad, sino el tema ambiental a largo plazo. Pero precisamente, vicealcalde, en eso yo creo que están en el lugar donde debe ser, porque vemos que hay algo muy similar entre Cuenca y la ciudad de Medellín, y es que la vemos liderando procesos de movilidad sostenible. Por ejemplo, el tranvía nos dice que es la primera ciudad, o sea, por encima de Quito y por encima de Guayaquil, que tiene tranvía. Vienen a aprender mucho de esta movilidad sostenible que se está implementando con tanto éxito en nuestra ciudad. Para nosotros es fundamental, y ha sido increíble también entender que es un sistema autosostenible. Nosotros estamos con una proyección en donde tenemos que todavía subsidiar el tranvía, pero no entendemos todavía por qué. Y ciertamente que además el sistema tranviario va a ser manejado por el municipio, pero el resto del transporte público está en manos privadas. Entonces, claro que tenemos que aprender muchísimo de Medellín. Es lo que en lo particular me motiva. Si bien el alcalde no ha podido estar acá, no sabe de lo que se perdió y me mandó a mí como vicealcalde. Pero bueno, tengo por profesión arquitecto y urbanista, y sé que aquí en Medellín podemos sacar muchísimo. Y eso es una motivación personal, además de la alcaldía que nos tiene acá. Y nosotros aprender de ustedes, porque eso es de lado y lado, se lo aseguramos. Aprovechemos también ese tema para darle paso también ahora al alcalde de Chapeco y conocer un poco qué ha pasado en la ciudad después de más de dos años de ese lamentable incidente que nos dejó como ciudades hermanas, que nos unió muchísimo más. Pero ¿cómo es la ciudad hoy? Descríbanosla después de ese episodio. Nosotros tuvimos una política de resiliencia. Fomos buscar en ejemplos de humanización de la salud. Cuenca tiene muchas propuestas así también de humanizar las políticas públicas. Con el accidente esto ficou aún más sensible. Nosotros tenemos la gestión de emociones, que es una política pública que está en nuestros chicos y chicas pequeñas en las escuelas. ¿Cómo hacer esto? El sueño que Chapeco tenía no era apenas un sueño de una equipe de fútbol, era un sueño de una ciudad. Una ciudad de 220.000 habitantes, pequeña, distante de las capitales. Nosotros estamos a 600 kilómetros de nuestra capital. Con todo, hacíamos parte de un campeonato muy difícil, que es el campeonato del brasileño de primera división. Solamente Chapecoense era una pequeña ciudad que aún está. Este sentimiento era un sentimiento de orgullo que todos los chapecoenses tenían. Y nosotros tuvimos una preocupación que esto podría abater la ciudad. Fizemos un esfuerzo muy grande en gestión de las emociones. Y esto permitió que nosotros hoy somos la ciudad de Santa Catarina que más crece. La ciudad que consiguió permanecer con su equipo en primera división por fuerza de un conjunto de acciones, de gestión de emociones, de mucha calidad, mucho amor, mucha solidaridad, muchos valores que permitieron que nos pasamos esto. Y hoy, hoy, estamos conmemorando con una ciudad que sirve de ejemplo de resiliencia para otras ciudades que pasaran por una tragedia, sea colectiva o individual, pueda inspirarse en las políticas desenvolvidas por la ciudadanía y también por el gobierno de Chapecoa. Precisamente, esa unión que han tenido estas dos ciudades después de esa fecha ha facilitado, alcalde, que las políticas públicas surjan de una manera más efectiva. Es decir, todo este principio que usted nos estaba contando de basura cero, de todos estos proyectos que se están implementando, ¿ha sido un poquito más fácil? Sí, sí, creó un ambiente posible, un ambiente de confianza posible. Las personas en Chapecoa unieronse para vencer la vulnerabilidad colectiva. Buscaron una inspiración en una ciudad hermana. Ustedes, ustedes no tienen noción, ustedes paisa de Medellín, no tienen noción de cuánto nos ayudaron con los ejemplos de amor habido acá. Esto nos permitió que nos pudiésemos pensar que Chapecoa es una ciudad posible, porque está unida, porque está de las manos dadas, y porque tiene una hermana más vieja, Medellín, que nos da su ejemplo. La hermana mayor. Esto mismo, nada puede ser mejor. Y nosotros buscamos, por ejemplo, la relación comunitaria que tiene el gobierno de Alcadía de Medellín, con Comuna 13, por ejemplo, para hacer lo mismo lá, porque somos apenas 220 mil, mas tenemos algunos problemas sociales que acá ya pasaron, que acá pueden nos dar la inspiración. Medellín, nuestra hermana más vieja, nos emociona y nos inspira todos los días. Ay, eso nos da mucha alegría, porque aquí el esfuerzo, el trabajo mancomunado que se hace desde el urbanismo ambiental, desde lo social, desde la protección y las oportunidades de nuestros jóvenes es inmenso, y eso se ve reflejado en esas respuestas que nos dan los que participan en este foro de alcaldes, que hace parte de la Cumbre Mundial de Ciudades. El tema de esta versión, que es la número 10, es ciudades habitables y sostenibles, construyendo confianza para nuestra gente. Presidente, vicealcalde, ¿cómo se refleja, cómo se traduce esa temática que tiene el foro este año en su ciudad puntualmente? Mónica, es fundamental su pregunta, porque, a ver, ¿quiénes estamos este rato en la alcaldía de Cuenca? Vamos a cumplir dos meses, y una de las propuestas de campaña de nuestro alcalde, del ingeniero Pedro Palacios, es esta Cuenca con visión de futuro. Si no logramos empatar y dar la vuelta a la página a lo que Cuenca ha venido viviendo en los últimos años y sintonizarnos con la modernidad, con este urbanismo amigable, con el ambiente, realmente creo que vamos a quedar en deuda. Entonces, Medellín para nosotros y las otras ciudades son una gran oportunidad, una gran oportunidad para poder saber que, en un momento dado, la hermana mayor de Chapecó, también puede ser nuestra hermana de hace muchos años, hasta nos uno de los colores de la bandera. Ahí sí le estoy ganando a nuestro alcalde. ¿Ah, sí son los mismos? Sí, son los mismos, sí, los mismos. Y claro... Ah, no, 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 digo, pensé que era de algo interno, ¿no? No, pero los mismos, sí. Ecuador y Colombia tenemos los mismos colores. Pensé que era algo municipal. Ah, sí. Pero, bueno, hemos estado haciendo contactos precisamente con los funcionarios municipales para un poco generar este traslado de información, este traslado de experiencias. Cuenca es una de las ciudades más planificadas del país, pero de alguna manera nos ha desbordado tremendamente el crecimiento poblacional, nos ha desbordado la migración, pero al mismo tiempo la venida de nuestros hermanos venezolanos, nunca estuvimos preparados para eso. Pero, claro, la ciudad tiene que despertar y tiene que proyectarse con esta visión de futuro. Y desde luego ser absolutamente responsables con el tema ambiental. En buena hora, en buena hora Cuenca dio un giro, dio un giro al poder elegir como alcalde, vicealcalde y concejales a ciudadanos que nunca estuvimos vinculados a una parte política, pero que tenemos una responsabilidad enorme en el tema social, en el tema de empoderarles a los chicos, a los jóvenes, a que se hagan cargo y el relevo necesario. De la parte política muy poco se construye si no es desde la parte público-privada. Vicealcalde, ¿cómo se le dice al ciudadano de Cuenca? Bueno, se le conoce como Morlaco, es el nombre. ¿Morlaco? Morlaco. Morlaco es el gentilicio. Gentilicio, sí. ¿Cómo al Morlaco se le puede dar confianza? Si esa es la temática de esta cumbre, que el ciudadano gane confianza, ¿qué le hace falta? ¿O qué piden? ¿O qué reclama el ciudadano de Cuenca? El ciudadano de Cuenca lo único que reclama son oportunidades. Son suficientemente dinámicos para que cuando el cuencano tiene una oportunidad de vida, construye patria donde quiera. Decía que Cuenca es una de las ciudades que más migración ha tenido, principalmente a Europa y a Estados Unidos, pero sin embargo el cuencano regresa a su ciudad, regresa a invertir, nunca abandona a su familia. Y creo que ese es un potencial sumamente grande de los cuencanos en particular. Nos hemos desarrollado solos, digo esto en buenos términos, es una ciudad que está al sur del Ecuador y que las ciudades del sur normalmente se han quedado un poco relegadas al estar lejos de la capital de Quito, de Guayaquil, y Cuenca se ha convertido en el polo de desarrollo de la parte sur del país. Entonces hay una responsabilidad de generar estas mancomunidades, además con las ciudades vecinas, y eso lo están liderando los jóvenes. De hecho, parte de esa identidad ahora se ve reflejado, iniciativas muy pequeñitas. Los cuencanos antes decíamos algo que era muy peculiar, decíamos la hora cuencana, y con la hora cuencana nos justificábamos llegar 10, 15, 20 minutos tarde. Ahora le hemos dicho Cuenca en punto. Y hemos dado ejemplo desde la alcaldía, siempre estaremos puntuales, siempre estaremos dando el ejemplo para cambiar un poco esta imagen que nos tenía como que no pasa nada si uno llega tarde, para nada. Pero son cosas pequeñitas que lo que buscan es lograr identidad. Y nos hemos propuesto algo también chiquito, todos los viernes con sombrero. El sombrero de Paja Toquilla es propio de Ecuador, es propio de la zona austral, y se le conoce como Panamá Jato, y es ecuatoriano. Entonces, el viernes con sombrero para levantar esa identidad de los cuencanos y saber que los cuencanos somos lo suficientemente hábiles para poder generar estas sinergias con ciudades vecinas que podamos nutrirnos comúnmente para salir adelante. Creo que Sudamérica se merece, tenemos un hermano país enorme que ocupa casi toda nuestra región, así que hay que hacer esta sinergia entre ciudades que creo que es fundamental y a través de estos eventos, qué mejor. Alcalde, ¿con quién se quiere encontrar o con quién tiene especial interés en conversar en estos dos días que restan de foro con alcaldes de dónde? ¿O ya tiene planeado algunas citas con ellos? ¿Con quiénes? Estos ambientes criados acá para que podamos conversar con los alcaldes, para que podamos trocar las experiencias, no tenemos esto en la ONU, por ejemplo. La ONU no permite con que alcaldes, llamamos de autoridades locales, que vive con las personas, que vive con las comunas, que vive con las asociaciones. No hay en otro ambiente a no ser esto, un ambiente para que podamos trocar experiencias. Hay muchas experiencias en todo el mundo, pero las comienzas donde moran las personas. Las personas moran en las ciudades. Cuenca tras su experiencia, Chapecó tras su experiencia, Medellín con su vasta experiencia, Singapura con su experiencia y ahora es hora de nos trocarmos experiencias. ¿Nuestra política de basura sirve a la cuenca? Si no sirve a la ciudad, sirve a una entidad, una sociedad, una asociación. Este es un momento riquísimo de encuentro con los alcaldes, que son básicamente autoridades locales, autoridades que están directamente con las personas. Nosotros vivimos una crisis de credibilidad, política. Precisamos transformarla en confianza, políticas de transparencia y políticas que tengan sustentabilidad. Este es nuestro desafío. ¿Cómo puedo saber de políticas de sustentabilidad si no participar de un importante congreso como este? Creamos una red, un network de alcaldes y de buenos y excelentes ejemplos de sustentabilidad. Ouviendo al alcalde José Pablo, fico pensando, ¿o qué puedo traer de cuenca para Chapecó? Tal cual. Y espero que nosotros de Chapecó possamos entregar algo que pueda ser, por ejemplo, la basura cero, una revolución ética, una revolución que parte de cada ciudadano. Alcalde, vamos a hacer una pausa para mensajes institucionales. Y al regreso ese tema de basura cero lo vamos a desarrollar a fondo para saber qué está pasando en Chapecó. Pausa en punto de giro y ya regresamos desde Plaza Mayor. Estás viendo Punto de Giro. Regresamos a Punto de Giro desde Plaza Mayor y hemos estado hablando en esta segunda parte del programa con el alcalde de Chapecó, Luciano Bugligón, y con el vicealcalde de Cuenca, Ecuador, José Pablo Burbano. Ellos nos han estado contando las experiencias que traen para contarnos y qué quieren aprender, no sólo de la ciudad, sino de todos los 80 mandatarios que estarán hasta este viernes en este foro de alcaldes en la Cumbre Mundial de Ciudades que se está realizando en Medellín. Antes del corte, el alcalde nos hablaba de este programa Basura Cero. Ampliemos un poco ese concepto, contémosle a los televidentes que nos ven a través de Telemedellín qué está haciendo Chapecó en materia de basuras. Sí, nosotros en Chapecó lanzamos en inicio de año la primera ciudad brasileña a se desafiar con el tema de basura cero, en portugués, lixo cero. Hay ciudades en Europa, notadamente Italia, que ya atingieron la certificación de basura cero. Nosotros tenemos el desafío para nos certificar como basura cero hasta 2030, pero ¿cómo esto acontece en la práctica? Hay una sensibilización de las personas y cuando se trata, hay pesquisas que dicen que cuando se trata de este asunto, de este tema, solamente 2,5% de las personas se sensibilizan. Pero cuando decimos basura cero es reutilizar las basuras, porque las basuras van a existir. También, pero es, encima de todo, una revolución ética. Saber que todo lo que se produce de basura empieza con nosotros. ¿Quién produce? Son las personas. ¿Cuál es el destino que ustedes están dando para, por lo menos, medio kilo de basura el día que se produce cada ser humano? ¿Qué están haciendo? La alcaldía está dando la oportunidad para ustedes entregar esta basura para el destino cierto. Se está transformando en un problema ambiental, en una solución económica y social. Nosotros tenemos la experiencia con 14 asociaciones de catadores de basura, que se transformaron en una renda suja y de sus familias. Y están ya llevando a otras ciudades catarinenses y brasileñas a la experiencia chapecuense. ¿Mas para por ahí? No. ¿Avanza? ¿Avanza porque necesitamos con aquellas empresas, aquellas personas que parece que nada tiene a ver con esto? No, pego mi basura, entrego para la alcaldía, pago mis impuestos. No. Tenemos un compromiso con el medio ambiente y más, esclarecimiento todos los días para las personas, quer en sus chicos, en escuelas. Tenemos en Chapecó 51 escuelas públicas estadual, provincial y municipal, y estas están con políticas de sensibilidad de los ticos y ticas, para que ellos sean agentes de desenvolvimiento de la política de basura. ¿Dónde vamos a buscar ese ejemplo? En Europa ya hay, con todo en nuestra América del Sur, aún no tenemos ningún ejemplo de municipio lixo cero, basura cero. Tenemos el desafío de hacerlo esto. En el caso de Cuenca, ¿qué ocurre en términos de basura? Sé que ustedes, como nos lo contaba, es un gobierno que está recién posicionado, pero ¿qué políticas tienen, incluso en sus propuestas, existía algo que pudiera atacar? ¿Cómo es el tema de las basuras allá también? Bueno, creo que tenemos que aprender mucho de Chapecó. Nosotros también. Tenemos, el municipio maneja su propia empresa de recolección de basura, pero no hemos logrado todavía aterrizar el hecho de que el ciudadano se vuelva corresponsable de la clasificación, de la separación. Que reutilice, que el destino. Sí, correcto. ¿Cómo estamos pensando atacar el tema de la basura? Tenemos un sistema de gobierno un tanto diferente, no sé si a Chapecó, pero Cuenca como capital de la provincia tiene 21 juntas parroquiales, que son gobiernos locales, en donde además cada una de esas 21 tiene un presidente electo a través de los mismos comicios electorales nuestros. Nosotros estamos trasladándoles a corresponsabilidad a estas parroquias, les estamos declarando alcaldes de parroquia, con la idea de trasladarles además la competencia. Es decir, que esas competencias que el municipio tiene y que ya desborda por el tamaño de la ciudad, las trasladaremos localmente para que cada gobierno local se haga cargo del tratamiento ambiental, basura, en función de sus vocaciones de suelo, porque son tan diversas además. Si no logramos hacer lo que ustedes ya lo han logrado, que es esto de sensibilizar a la población y que de ahí sacó responsabilidad, es muy difícil que un municipio logre sortear por sí solo, por más impuestos, por más recolección, es complicado. Estamos dándole un giro al tema administrativo para poder trasladarse a responsabilidades fuera, que no solo es en el tema basura, es en el tema ambiental, es en el tema productivo fundamentalmente. Y hablando de resiliencia, queremos tomarle al tema tranvía como la oportunidad para levantar la dinámica económica de la ciudad, que se ha venido muy a menos durante estos cinco años de construcción, que han sido sumamente duros. Entonces, claro, de ese problema le estamos viendo una oportunidad. Y finalmente, si logramos que los ciudadanos se empoderen y se responsabilicen, creo que la ciudad camina sola. Los políticos ya salimos sobrando y las administraciones estamos simplemente para eso, para administrar un poco el tema del dinero público. Y algo que tú decías que me parece fundamental, esto de poner una administración con valores, que parece que no es importante, pero rato que ponemos valores, honestidad, ética, lealtad, desde la municipalidad, creo que damos una muestra de que sí es posible hacer una política diferente. De hecho, el municipio está en este proceso de conseguir un ISO 37001 que se llama cero soborno, porque lo que más nos castiga a las administraciones es eso. Los políticos pasamos a la plataforma pública y ya somos corruptos de entrada. Entonces, empezamos por casa. Y eso lo vamos a hacer en el transcurso de estos meses. A dar ejemplo. Y creo que es un muy buen ejemplo para los ciudadanos de cómo manejamos la política pública. Antes de la pregunta de Marce, permítame un segundo, porque ahí les voy a hacer una invitación a ambos. En el momento, usted ya se vio con el alcalde, ¿cierto? Con el de Medellín. Cuando se encuentren con él y generen esa conversación, ya que hablan de ese tema de valores de ciudad, tienen que preguntar por un programa que se llama Ciudadanos como Voz. El alcalde seguro les contó, Ciudadanos como Voz, y seguramente ahí se van a poder llevar unas grandes herramientas. Ciudadanos como Voz. Con Voz. Sí. Como Voz. Hablando de tantos ceros, porque basura cero, corrupción cero, usted nos mencionaba, vicealcalde, ahorita también, todo el proyecto que tienen con las riquezas hídricas que hay en Cuenca. Nos habla de cuatro ríos, nos habla de todo lo que se va a hacer. Y aquí, en Medellín, hemos tenido mucho avance con este urbanismo ambiental. ¿Qué vienen a mirar y qué tienen pensado implementar o qué tienen pensado también contar durante el foro sobre este tratamiento de riquezas hídricas que tienen ambos territorios? Bueno, hay temas que realmente son interesantes, sobre todo en los asuntos de conservación. Normalmente el tema de conservación no se visibiliza ante los ciudadanos. Son esfuerzos que se lo hacen los páramos, en donde es sorprendente saber que, por ejemplo, un ciudadano urbano, el 2% conoce el páramo, conoce lo que significan esas fuentes hídricas. Ese proceso de sensibilización es fundamental para nosotros porque finalmente hará que los chicos de las escuelas se empoderen de un proyecto de ciudad a largo plazo. Tenemos un horizonte al 2030, que si no logramos generar ciertas estrategias, Cuenca empieza a tener problemas de abastecimiento de agua potable. Tenemos la suerte de que nosotros abrimos la llave y tomamos esa agua. Es una de las aguas mejor tratadas y mejor conservadas. Pero bueno, hay también un tema súper fuerte porque estas fuentes hídricas también están en una zona muy rica, en oro, en cobre. Y claro, tenemos que hacerle entender al gobierno desde la ciudad de que prevalece primero el cuidado ambiental, la vida. Ni todas las toneladas de oro del mundo comprarán un vaso de agua. Y ese es un tema que este rato es un poco lo que nos mueve como ciudad a generar una estrategia a largo plazo. Cuenca decía que es bendecida por estos cuatro ríos, precisamente. Y son cuatro cuencas hídricas que finalmente abastecen una central hidroeléctrica que es una de las más grandes del país. Entonces, todos los recursos que genera esta hidroeléctrica tienen que ser revertidos en tema de mitigación, en tema de conservación, que son retos grandes. Retos de ciudad versus el centralismo muchas veces, que sí lo tiene el gobierno. Y que obviamente hay que pasarle a la lógica de que entendamos que las ciudades son los ciudadanos. No es un gobierno, no es un municipio, por grande o pequeño que sea. Entonces, hay mucho que hacer en el tema ambiental. Y eso es algo que vamos a rescatar también aquí de esta experiencia de Medellín, que creo que es fundamental para saber que sí se puede. Aquí tenemos mandatarios de los cinco continentes, pero vamos a concentrarnos en nuestra región, en América Latina. Y nos salimos un poco del país o de la ciudad de cada uno para que pensemos como región. ¿Cuál es el principal desafío urbano o de urbanismo ambiental que tienen las ciudades en general de nuestra región, alcalde? Me parece que primero precisamos resgatar la confianza, confianza entre gobierno y ciudadano. Y necesitamos pasar por sí de corrupción cero. Necesitamos transformar políticas públicas de aproximación. Medellín tiene grandes ejemplos para nos dar. De aproximación, por ejemplo, la humanización de las comunas es un ejemplo. Permitió con que las personas, las comunas, pudiesen encontrar solución urbana para la propia comuna. Y el gobierno apenas se aproximó de esta demanda y pasó confianza a esta demanda. Nosotros en América Latina tenemos muchos desafíos ainda. Primero, precisamos entender que nosotros todos somos responsables, gobiernos y personas, ciudadanos, pelo ambiente que vivimos. Para esto, precisamos, antes de todo, de confianza. Ninguém acredita en una política feita por personas que no transmiten primero la confianza. Resgatar la confianza en gobiernos, para nosotros, es el mayor desafío de la América Latina. Gracias. ¿Qué es lo que nos ha hecho? Tengo mucho que aprender de los ciudadanos, pero sí, ciertamente es eso. Los latinoamericanos deberíamos volver por nuestra ruta, por nuestro sendero. Esta gran Colombia que existió en algún momento debe hacernos despertar de que finalmente, más allá de una frontera, seguimos siendo ciudadanos latinos, nos une mucho, nos une además del idioma, la cultura, la tradición, la misma historia. Recuperar eso para que los ciudadanos volvamos a ser corresponsables de eso. Si el ciudadano no se empodera por sí y para sí de sus soluciones, decía yo que en Cuenca los ciudadanos lo que piden es una oportunidad, no piden que les resolvamos la vida. Nosotros no estamos para hacerlo, sino es precisamente no ser el freno, no ser esa pared que normalmente las administraciones le pueden poner al ciudadano, todo lo contrario. Decía que esta administración actual es una administración ciudadana. De hecho, así la hemos construido. La alcaldía de Pedro Palacios y quienes habla, nació hace dos meses que estamos posesionados de 13 candidaturas, pero empezamos siendo cero, nadie nos conocía. No conocíamos, porque no veníamos de un proceso político, pero sin embargo los ciudadanos estaban cansados de los políticos tradicionales y decidieron dar la vuelta a la página y confiar en sí mismos. Finalmente, quienes estamos aquí no estamos por otra cosa que no sea algo que le llamamos en nuestra ciudad el poder cuencano, el poder transformar, el poder reinventarnos, el poder reconstruir una ciudad que sí es posible, pero desde abajo, con la gente. Por eso que los alcaldes de parroquias, los alcaldes de barrio son aquellos que van a tomar en sus manos y para sí, cómo levantar este proyecto de ciudad que es el alcalde. Alcalde, hablemos un poquito de la Plaza Medellín en Chapecó, porque ustedes aquí estos días van a estar felices, van a estar muy bien atendidos, van a disfrutar muchísimo ustedes, sus delegaciones y todos los países participantes, pero también quisiéramos conocer mucho sobre las ciudades que ustedes representan. De Chapecó, pues es nuestra ciudad hermana, hemos visto, hemos oído, la llevamos en el corazón, pero de la Plaza Medellín, que además es sostenible, es una plaza sostenible. Contemos un poco. Nosotros estamos construindo un espacio que ya tiene nombre, Parque Medellín. Para esto, estamos transformando Medellín, Parque Medellín, en un espacio de amor, de valores, de gratidão, de abrazo. Y hacemos un, una, intentar trazer para el español, un edital de llamamiento de iniciativa privada para esto. Estamos viviendo este momento con todo. Ya tenemos un lugar donde llamamos de, donde nos llamamos de espacio, de solidaridad, que es un mapa de América Latina, donde tiene una luz en Medellín y una luz en Chapecó. Al entorno, una... Y es un mirador. Un mirador, al lado del estadio de Chapecó, donde tiene al su entorno agua que muestra la vida, constante, se renovando, en nombre de todas las víctimas del accidente aéreo. Es un espacio humano, un espacio de resiliencia, un espacio para pensamiento, mas acima de todo, un espacio de agradecimiento de Medellín. Está lá, con el nombre Medellín, no más alto relevo y un mapa de Latinoamérica, todo sobre agua para transformar que América es, acima de todo, un órgão vivo y que está a servicio de la humanidad. Un símbolo de memoria, además. Con ese lugar ya tenemos. Sí, que hay que conocerlo. Buenca, vicealcalde. Bueno, Buenca, a través de estos cuatro ríos, ha generado un proyecto muy amigable, que es el Cinturón Verde, que no es otra cosa que recuperar las orillas de los ríos y generarles en verdaderos parques lineales, sitios de encuentro de los ciudadanos, en donde estamos buscando cómo los ciudadanos se empoderen de ese espacio, que lo hagan propio. Ocurre que existe una gran cantidad de áreas verdes que se están recuperando, es una de las estrategias de ciudad en tema medioambiental. Pero lo más simpático es que las personas antes salían a lavar tradicionalmente su ropa en los ríos y eso generaba, además, algo que se conoce como, en la parte rural, como minga. Ese espacio donde la gente se conoce, se apoya, genera trabajo comunitario y a través de estas áreas verdes logramos y buscamos eso, de que el ciudadano se empodere de las áreas públicas porque además estos parques, que con tanto esfuerzo se lo hacen, no pueden quedar en manos de los delincuentes o del microtráfico, que es un problema súper fuerte. Sino de las familias, los menores. Entonces, claro, esto entregado a los barrios, entregado a los ciudadanos y con modelos de gestión que signifiquen que ellos son los responsables de cuidar los espacios, nos permite liberarnos de problemas sociales como el tema de la delincuencia del microtráfico. Es un esfuerzo grande. Sin embargo, Cuenca ha logrado salir de alrededor de 6 o 7 metros cuadrados de área verde por habitante a 11. Nuestro objeto es llegar a 15 con toda esta conservación y creo que lo vamos a hacer. Estamos en ese camino. Ahí van trabajando para llegar a esa meta que se han propuesto. Llegamos al final de nuestro programa. ¿Ya conocen las ciudades? ¿Ya conoce Chapecó? ¿El alcalde ya conoce Cuenca, no? No, no. ¿Todavía no? Sí, mire, ahora va a conocer Cuenca a través de este libro, así que ahí tiene toda nuestra historia de cosas. Cuenca paso a paso. Ahí está. Cuenca paso a paso para que lo tengan como... Y nos queda faltando el viernes, necesitamos imagen del vicealcalde con el sombrero. Claro, a por el sombrero el viernes que lo trajo y hay que... Viernes con sombrero. Miren, de aquí hasta el viernes en este set de Telemedellín se van a estar emitiendo todos los programas, todos los especiales, así que vamos a tener la oportunidad seguramente de verlo. Y ellos seguramente, cada uno va a estar visitando su ciudad. Y eso va a pasar con todos los mandatarios que están participando de este foro. A los alcaldes les agradecemos mucho, al alcalde de Chapecón, Luciano Buligón, y por supuesto al vicealcalde de Cuenca, Ecuador, José Pablo Urbano, gracias a ambos por haber estado en nuestro programa. Gracias. Buenas noches a todos. A ustedes, buenas noches. Un abrazo. Así llegamos al final, Marcela. Claro que sí, a ustedes también. Muchas gracias en sus hogares por seguir Punto de Giro. Recuerden, Punto de Giro, martes y miércoles a las 9 de la noche y con retransmisión en diferentes horarios a lo largo de la semana. Que descanse. ¡Gracias! ¡Gracias!